hola hoy día es el domingo el domingo 5 de febrero de 2017 estoy yendo a la tienda a comprar una gaseosa incacola de esa marca representativa de perú una gaseosa representativa de perú y quería filmar ese vídeo de miscelánea hace tiempo no no cuelgo vídeos en mi sitio de youtube entonces quería colgar este vídeo de corta duración para contarles en imágenes más o menos lo que es el un periplo y la compra una gaseosa en este caso estoy yendo a comprar una gaseosa de 1.5 litros y medio acá cerca a mi casa ha salido el sol ha salido el sol esplendoroso y estoy pasando unas cuadras para hacer la compra acá en ese barrio este desde esa esquina de ahí empieza el callao y hacia la otra esquina hacia la otra para el frente esa como ustedes ven en san martín de porres yo vivo en el lado de san martín de porres a una cuadra está el callao como ven ustedes espero que la tienda esté abierta sí efectivamente está abierta voy a tocar acá hay un timbre han instalado un timbre voy a tocarlo es la cosa ese es el producto surtido de esa tienda ya al fondo se ve la gaseosa que voy a comprar pero luego la voy a pedir helada cosa que la va a sacar de la nevera hola señora por fin estoy grabando para una compra en la tienda acá de minicacola el litro y medio esto helada esta es la de pasar que hice una afirmación se había malogrado la el vídeo así que estoy reponiendo acá tienes cuánto cuesta helada ha subido 20 centavos por qué sí así que por la gracia la era 20 centavos bueno así es esto normalmente algunas tiendas cobran igual sí seguramente gracias señor está bien entonces más tarde estoy de regreso por otra esa es la inca cola gracias y ahora voy de retorno me encuentro con esa planta curiosa parece el pelo de los chutos serranos de perú así se hace el pelo desde que nacen y tratan de perseguir a otras personas haciéndoles lo mismo por ejemplo hay un grupo de personas que persiguen con la mente miren así se hace el pelo punteadudo serranos de perú bueno entonces voy a voy a voy a voy a concluir la filmación me levanto un poco tarde estoy de descanso médico entonces ha sido un gusto filmarlo ha sido un gusto filmar acá tengo la gaseosa que me la voy a disfrutar heladita normalmente yo no tomo gaseosas estoy tomando mucho jugo preparo jugo de mango con plátano con fresa con sandilla y etcétera diversas frutas y eso me ha ayudado a tener más fortaleza me siento muy energizado es increíble lo que hace un jugo de fruta todos los días tomo 4 litros de jugo de fruta con poco azúcar y este hincacola que ven acá me hace romper la costumbre que había adquirido voy a manipular el teléfono entonces los saludo y agradezco por ver este video es una miscelánea para que vean como acá compramos en la tienda en perú y estoy en lima perú hoy día 5 de febrero domingo año 2017 les agradezco a esa avenida le llamo San Borja Sur hace más de un año le han remodelado parece una avenida de San Borja como pueden ver y para mojarme digo avenida San Borja Sur gracias hasta luego